Hola, yo soy Alexin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster, lo puedes hacer a mi correo electrónico, que te lo voy a estar dejando en esta esquina para que me envíes tus imágenes y esté reaccionando en próximos videos a la jaula de tu hamster. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni crear conflicto entre ustedes si yo solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus hamsters. Recuerden que ustedes son libres de tomar o dejar cada consejo, recomendación, tip, lo que sea que diga en este video. Ustedes son libres de tomarlo o dejarlo. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Y bien, comenzamos con las imágenes que me envía Daniela de su hamster Niebla. Me comenta que su hamster tiene ácaros y que lo adoptó el 13 de septiembre. También me pregunta por algún medicamento para los ácaros. En estos problemas de salud que los hamsters presentan, lo ideal siempre es acudir con un veterinario en exóticos. No debemos tampoco como de utilizar remedios cazaros o automedicar al hamster porque podemos causarle un daño en vez de ayudarlo. Así que sí les recomiendo que cuando sus hamsters presenten cualquier enfermedad, sea una enfermedad interna o una enfermedad externa, acuden con un veterinario en exóticos. Ahora, Niebla es muy bonito, es un hamster robo. ¡Vean este robo! ¡Qué bonitos son los roborowskis! Son muy tiernos, todos los hamsters son bonitos, pero vean a los roborowskis, a los ve chiquitos. Y bueno, el 13 de septiembre pues ya van tres meses. Septiembre, octubre, noviembre. No, va para tres meses en este mes. Entonces, está a nada de cumplir tres mesesitos tu hamster contigo. Entonces, vamos a ver, Daniela, ¿cómo es que vive Nieblita? Bueno, Niebla vive en una jaula de barrotes. Ustedes saben que las jaulas de barrotes no son muy buenas. Son muy chiquitas, ven apenas, miden 48 centímetros de largo por los 39 de alto, que para nada tampoco son buenos. ¿Por qué? Porque, bueno, la altura, digamos que no por ser muy alto en la jaula, le debemos de poner tres, cuatro, cinco pisos para nada al ser alto. Ayudamos a que el hamster no escape tan fácil, además de que podemos máximo poner solo dos pisos. El primer nivel y el segundo nivel, es todo. ¿Por qué? Porque luego también los hamsters, al haber tantos pisos, suben, escalan, no son buenos escalando, se pueden caer porque no distinguen profundidades, se pueden caer de terceros, cuartos pisos, se llevan buenos golpes, se lesionan, entonces eso es lo que se debe de tratar de evitar. Ahora, al ser jaulas de barrotes, y los barrotes también están en horizontal, pues los hamsters los utilizan como escaleras, van escalando, llegan hasta arriba, se dejan caer y obviamente se llevan buenos golpes. Mi rueda apta, mi espalda no se dobla. Sí, o sea, esta rueda, digamos, para un Roborowski le ayuda, pero la jaula es pequeña. Su nido se encuentra, bueno, su casita, se encuentra en la parte de arriba. Agua, ahí está el hamster, hay un túnel de madera, el sustrato tampoco es adecuado porque es viruta de madera. Así que bueno, dice, mi puente, sustrato no apto, mi mami me va a comprar uno nuevo y mejor. También me habían enseñado su alimento, el alimento que le dan al hamster a niebla. No es bueno, yo te recomiendo adquirir uno de gama alta, de preferencia siempre de gama alta, porque se trata de la alimentación de un hamster. Recuerden que un hamster viene alimentado en un hamster que tiende a enfermar menos. Así que bueno, el sustrato no es adecuado, falta mucho material de nido, obviamente también adecuado, así que pues en general habrá que cambiar también la jaula. El sustrato, la alimentación, añadir más escondites, añadir material de nido. Pasamos a las imágenes de Felipe de su hamster, Roby me comenta que es un sirio y me comenta que es fan de mi canal desde hace ya un año, así que muchas gracias Felipe, yo te lo agradezco muchísimo, qué bueno que te gusten los videos. Y bueno, ya un año es bastante tiempo, así que te lo agradezco bastante. Y bueno, Roby es un sirio, vean qué bonito es, estaba bebiendo agua. Y a Roby le han hecho una especie de plataforma con palitos de paleta, eso está súper bien, porque luego a veces no encontramos cosas para hamsters y queremos comprarlas, pero recuerden que también las podemos hacer caseras. Aquí el problema es que te recomiendo hacer rampas, no escaleras, porque a lo de los hamsters al bajar se pueden atorar o al subir también se les puede dificultar un poquito, entonces rampas está bien, sin huecos. Vamos a ver la siguiente, vean al fondo hay un skinner, reutilizaron un frasco de plástico, está bien, solamente que al hacer los cortes hay que desgastarlo un poquito para que no quede filoso, porque el plástico luego puede cortar al hamster. La rueda también es casera, aunque la veo muy lisa por dentro, habrá que añadirle unos bordes con silicón caliente, esperar a que seque obviamente, y ya después se la podemos poner al hamster, para que esos bordes que vamos a hacer con silicón le ayuden al hamster a estarse moviendo, al moverla, al girar la rueda, entonces ya no se le va a hacer tan liso y va a poder girar la rueda mejor. Ahora vamos a ver, mide 28, está bien, es lo mínimo para un sirio, entonces habrá que ver que corra con su columna en recto, que no se curvee, y esquinero, este es otro. Bueno, hay dos esquineros, recuerden que los esquineros, las letrinas, siempre debemos de limpiarlas diario, o sea, diario debemos de tratar de que estén lo más limpias y secas posible. El pienso, no se ve tan variado, veo más lenteja y arroz, habrá que ver qué ingredientes pusimos, en qué cantidades, recuerden que sí podemos hacer pienso escaseros, pero hay que balancearlos, habrá que ver que sea un pienso bastante variado, por lo menos 20 semillas o 20 ingredientes por lo menos. Vamos a ver, el sustrato también es de buena calidad, el sustrato de papel casero está bien, solo que hay zonas donde falta, entonces habrá que añadir más. Recuerden que lo mínimo, que yo les recomiendo que sí lo coloquen, porque a los hámsters les gusta bastante excavar, esconderse entre el sustrato, y cuando no lo hay, pues se sienten un poquito inseguros, no disfrutan mucho el hábitat donde viven, porque no hay sustrato. Recuerden que los hámsters son roedores que viven bajo tierra, entonces sí necesitan como bastante sustrato. Y lo mínimo será de 15 centímetros, o sea, es algo así más o menos. Y pues bueno, sí les recomiendo que apliquen eso, ¿no? De que traten de poner bastante sustrato. Ahora vemos la jaula de Giselle. Ah, también habrá que añadir más juguetes, recuerden que los juguetes son indispensables, a los hámsters sí les gusta muchísimo jugar, encontrarse con cositas que lo motiven, a moverse, a explorarlos, a morderlos. Entonces, entre más enriquecido esté un hábitat mejor, y hasta tu prejaula es pequeña. Sí te recomiendo otra, las juntas, y será más espacio para tu hámster. Agua y comida, siempre les digo que vayan de primer nivel, o sea, abajo. Y cuando hay demasiado sustrato y ponemos plataformas, bueno, sí se vale poner todo arriba, porque digamos que el piso sería la parte de arriba, porque abajo hay mucho sustrato, el cual pueden excavar. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen me la envié Giselle de su hámster Kiwi, me comenta que son imágenes actualizadas, y que Quito y puso otras cositas. Entonces, vamos a ver. La tupper jaula se sigue viendo pequeña, no sé qué dimensiones tenga. Es un hámster sida, ya lo alcancé a ver. Está ahí arriba, a punto de escaparse. Espero que esta tupper jaula tenga su tapadera, con una muy buena ventilación. Aquí vemos a Kiwi comiendo un poco de tortilla. Recuerden que no podemos dar este tipo de cosas. La tortilla no podemos darle al hámster, porque suele traer otros ingredientes que no solamente son maíz. Además de que los hámsters no pueden comer directamente esto. Entonces, sí, la tortilla habrá que no darla. Este sustrato parece ser de marlo, o sea, de un sustrato de maíz. ¿Habrá que cambiarlo? Sí, solamente es un sustrato de maíz. Entonces, hay que cambiarlo por un sustrato de papel. Sea casero, casero también lo pueden hacer. Como lo vimos aquí con Robi, lo podemos hacer con Kiwi. Entonces, hay una casita de madera. Está bien. Aquí hay otra casita, pero está arriba de una casita, entonces no tiene sentido. Porque el hámster la va a utilizar como escalón para llegar arriba. Entonces, esta casita mejor hay que situarla abajo, colocarle material de nido, para que lo considere como un nido. Pero tu hámster se quiere escapar. Esta señal que estamos demostrando tu hámster aquí es de estrés, de que si quiere ir no está cómodo. Y veo por qué. Porque el disco tampoco es adecuado, el espacio tampoco es adecuado, no hay casitas, no hay material de nido, la capa de sustrato es muy delgadita. Entonces, tu hámster siempre va a estar estresado. No tiene lo básico. Vamos a ver la siguiente. Además de que esta cantidad de verdura, fruta, es demasiada. 30 centímetros de ancho por 45 de largo. Es muy pequeño el espacio. Habrá que conseguir otro, juntarlos o algo en una sola pieza de verdad grande, como un tanque, y lo adaptamos para un sirio o para un hámster en general. Vean, esta imagen me gustó bastante porque el hámster estaba muy cerca de la cámara y lo primero que se ve es un nariz. Entonces, está muy bonita. Fue un poco de risa. Pero bueno, es muy bonito kiwi. Habrá que hacer todo lo que hemos comentado para que kiwi esté bien, ¿no? Porque si no, a lo contrario, tu hámster siempre va a estar tratando de escaparse, tratando de irse, va a comenzar a enfermar también. Así que tengan cuidado. Vamos a ver la siguiente. Ok, este es un pequeño video. Vamos a ver si nos dicen algo. A ver. No se escucha nada. Pero vemos a Kenny haciendo como su nido en la parte de abajo. Al parecer es un ruso. Déjenme regresarle. Sí, va a ser un hámstercito ruso. Está haciendo como un nidito con todo el papel que le dieron. Y bueno, estas imágenes son del hámstercito Kenny. Su espacio mide 65 por 40 por 40. Me comenta que en un futuro tiene pensado un terreno más grande para que Kenny esté mejor. También me decía su cuidadora, cuidador porque no me dijeron de quién son estas imágenes, que Kenny se despierta alrededor de las 12 de la noche y que duerme todo el día. Entonces, que sí es normal. Además de que sí es bueno también despertar al hámster antes, ¿ok? Para que empiece como su nivel de actividad. A ver, yo les recomiendo que dejen descansar a sus hámsters hasta que ellos lo necesiten. Si tienen un buen sueño, que duermen en el día. Es lo normal. Si tienen un buen sueño, que no les despertamos, que están en una habitación lo más tranquila posible, que no hay ruidos ni internos ni externos dentro de la casa o fuera de la casa. Todo esto va a ayudar a que el hámster tenga un sueño de calidad y que cuando despierta esté enérgico, esté despierto en el sentido de que esté activo. Porque luego en que estén despiertos los hámsters están como un poco apartados, en una esquina, como nada más quietos. Entonces, esas señales no son muy buenas. Así que dejen a sus hámsters dormir. No los despierten. Ya despertará cuando el hámster lo necesite. Además de que también influye su edad. Si es un hámster muy mayor, va a dormir más. Vamos a ver la siguiente. Sí, es un rusito. Vean, estaba allí dormido. Eso es un nido. Se siente seguro ahí. Vean cómo el sustrato que está sobre de él y abajo le da seguridad. Por eso ha decidido dormir ahí. Entonces, vean, aquí hace su nido. Esto semeja mucho un túnel que caban bajo tierra. Por eso le gusta al hámster. Y aquí ha decidido dormir. Ahí considera el lugar más seguro de todo el terrario que tiene. Si bien es cierto no llega a las dimensiones mínimas, yo te recomendaría tratar de ver si lo puedes agrandar porque el terrario está hecho con madera. Entonces, la madera sí es algo que se pueda modificar. Quitar un lado, agregar el espacio y después volverá a poner el lado que quitamos. Entonces, puedes hacer eso. Y la plataforma que añadiste está bien. Así tiene un espacio extra como para subir, caminar, andar por aquí. Recuerden, las plataformas no deben de ser muy altas porque luego los hámsters se dejan caer y se pueden lesionar. Entonces, creo que este espacio, esta altura es buena. El sustrato también es adecuado. La rueda la noto muy pequeña. Habrá que conseguir una más grande de 18 a 20 centímetros de diámetro. ¿Ok? El sustrato es bueno, como ya lo he mencionado. ¿Qué más? Pues sí, está muy bien que tengas en un futuro tratar de un terrario más grande, pero si esto lo puedes modificar, yo creo que te ahorrarías también algunos pesos. Entonces, el pienso lo veo muy simple. Habrá que buscar uno de mejor calidad, más variado. Entonces, sí te recomiendo eso. La comida y el agua siempre les digo en el primer piso. O sea, en esta plataforma podemos a lo mejor poner una casita. O otros juguetes, algo así. Entonces, vamos a ver. Y la rueda también, pero bueno, esto no es tan alto. Entonces, el hámster puede llegar ahí fácilmente para poder ejercitarse. Me paso las imágenes de Luana. Vamos a girar esto para que ustedes lo vean mejor. Y me comenta que aquí vive Pablito. Lo adoptó el 18 de marzo, entonces ya casi va a cumplir su añito. Le faltan algunos meses. Me pregunta que qué raza es. ¿Ok? Ahora mismo vamos a ver dónde está Pablito. También me comentaba que para Navidad va a comprar otro topo. Los voy a juntar para que Pablito tenga más espacio. Vamos a ver. Vean, hicieron la rampa, el balancín que hicimos aquí en el canal. Yo te recomendaría que tenga juego. O sea, colocarlo o situarlo en otro lugar para que el hámster lo utilice como eso. Como un balancín, como un juguete. Ahora, la rueda. La rueda, necesito ver al hámster. Es una rueda, obviamente, pequeña. Porque no llega ni a los 18. Además de que es un poco insegura. Vamos a ver. Ahí hay un poco de zanahoria rayada. Casita, primer nido. Comida y agua. Casa de papel. Esta casita la hicimos aquí en el canal. Nos quedó súper bonita. Si quieren hacer esas casitas que son súper fáciles de hacer con cosas que tenemos en casa. Les voy a dejar este video por acá para que vayan y lo vean. Entonces, agua y comida. Aquí pudieras hacer como una base para situar el comedero. Y que no se esté hundiendo porque el sustrato no está firme. Entonces, se puede como ablandar. Si hicieras como una plataforma, ahí colocas el comedero. Creo que te vendría muchísimo mejor. Vamos a ver la siguiente. Ah, ok. Ya vimos a Pablito. Es un hámster sirio albino. Albino porque, pues bueno, tiene ojos rojos, pelo blanco. Entonces, totalmente albino. Es un sirio. Es muy bonito. Vean a Pablito. Entonces, la rueda pequeñísima. No te funciona. Además de que sí, el espacio, pues tampoco te funciona porque es pequeño. Entonces, habrá que hacer varios cambios para que Pablito esté mejor. Ahora, estas imágenes me las envía Lucila de su hámster Oslo. Y Max, me comenta que los adoptó hace apenas unos días. Me ve desde Argentina, Tucumán. Así que muchísimas gracias por verme. Saludos hasta Argentina. Y también me decía que antes no tenían bebedero, pero que ahora ya tiene. Y me pregunta que si este lugar es adecuado para ellos. Vamos a ver. A los hámster no los podemos tener con una capa de tela. La tela es peligrosa para hámsters con otros rodores, como cobayas, es algo totalmente diferente. Pero, al ser hámsters, son más chiquitos, se atoran, muerden, viven bajo tierra. Las cobayas no. Entonces, a ver. Los hámsters, con los hámsters no es recomendable poner cosas de tela. Ahora, una capa de tela como sustrato tampoco. Debemos de colocarles sustrato para que ellos excaven, sientan como que es el suelo, hagan túneles, les de seguridad, jueguen y demás. Entonces, no podemos colocarles una capa de tela, como vemos aquí una capa como polar, estampada de vaquitas. Así que, vamos a ver. Ahí al fondo, no puedo como hacer zoom porque es un video que me mandaron, pero sí puedo regresarlo. Pero, hay una casita, o sea, habrá que añadir más casitas. Si tienes a tus hámsters juntos, hay que separarlos. La cantidad de verdura y lechuga, o no sé si es lechuga, parece ser, es demasiada para hámsters. No podemos tener, vean, ahí hay más verdura. Tal vez sean cobayas, ¿no? Porque, a ver, no veo el hámster, no los veo. El recinto parece ser como para cobayas, más bien, ¿no? Se han de ver confundido y me pusieron que para hámsters, porque ni veo las hámsters, tampoco veo las cobayas. Pero, a como está todo situado, siento yo que es para cuyos. O sea, si es para cuyos, digamos, que está un tanto bien el lugar, ¿no? Hay escondites, la manta polar, abajo debe de haber un absorbente. La cantidad de verduras, ahí sí es apta porque, bueno, al ser dos, pues cada una tiene su porción. Aunque habrá que vigilar que cada una coma su respectiva porción y no esté robando porción de la otra. Entonces, pero si es para un hámster todo inadecuado. Si es para cobayas cuyos, porque tampoco las veo, pues bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Me paso a la siguiente imagen. No puedo, vamos. Y bueno, estas imágenes me las envía Noemi desde Coahuila. Me comentaba cuando me envió las imágenes que había tenido un accidente, así que logré ver porque me envió sus imágenes. Así que, pues espero que te encuentres mejor, Noemi, la mejor de la vibra para ti, que te recuperes muy pronto. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo, ánimo, las cosas van a mejorar. Entonces, siempre hay que tener fe en eso, nunca hay que perderla. Ahora, pues si ustedes están viendo este video, déjenle algún comentario positivo a Noemi para que, bueno, esté mejor, ¿no? Con todo nuestro apoyo, sé que se va a sentir mejor. Y bueno, ahora sí, vemos dónde vive el hamstercito. Vemos que es como una topperjaula, una pecera. El sustrato habrá que cambiarlo solamente por sustrato de papel. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Esta imagen se ve un poco borrosa. El lugar se ve pequeño también. Creo que aquí está el hamster. Parece ser un campel. No lo sabemos, necesito ver más imágenes. Pero van faltando cosas. La rueda, la comida, el bebedro está en una esquina, sí, pero también lo siento como muy alto. Habrá que ver si lo podemos bajar. O sea, el sustrato hay que cambiarlo únicamente por sustratos de papel. Sí, es un campelcito, vean. Es un campel, qué bonito es. Ahí andaba caminando, vean, lo voy a repetir. También cuando saquemos a los hamsters, siempre hay que vigilar que no haya pequeñas cositas. Si lo vamos a sacar a la cama, pues bueno, hay que ver que sobre la cama no haya cosas que el hamster se pueda comer o que lo puedan dañar. Si vamos a sacarlo al piso directamente, pues bueno, que no se nos vaya a escapar, que no se vaya a atorar en cualquier salida de agua, coladera, hoyo, que haya. Debe de ser lo más seguro posible para el hamster siempre que lo saquemos de la jaula. Aquí es donde vive el hamstercito. Vean, sí es bastante pequeño el espacio. Yo te recomiendo algo muchísimo más grande. La rueda, sobre todo siempre hay que añadir una rueda para que ellos puedan ejercitarse. El sustrato habrá que cambiarlo. La comida, te recomiendo ver si puedes encontrar una de más calidad. Siempre una gama alta, recuérdenlo siempre. Sí hay material de nido, pero los trozos también que hay de papel son gigantescos. Para un hamster así, entonces al ser tan grandes a ellos se les dificulta manipularlo, entonces no lo pueden ni transportar. Sí lo van a rober un poquito, pero les va a costar muchísimo trabajo hacerlo. Si les podemos ayudar un poco a cortar los pedacitos más pequeños, más fácil para ellos. Entonces, claro que luego ellos lo van a dar formita, lo van a morder, lo van a rober un poquito más. Entonces, lo podemos hacer así. Y pues bueno, la comida, vean, aquí está. Pero habrá que ver si podemos conseguir una de mejor calidad. Ve mucha comida tirada. No sé por qué, pero hay demasiada comida tirada afuera. Esta comida lo ideal es ya no dársela porque se puede contaminar con heces, con orina. Entonces, traten de que siempre la comida esté en un platito. Y si hay comida así tirada, ya no la regresen al platito. Ya déjenla así hasta cuando toque el día de limpieza. Porque de verdad veo demasiada comida. Tal vez no estamos dando la cantidad exacta para la especie de hamster que tienes. Yo te recomiendo ver este video porque en ese video hablo sobre cuánta comida darle a un hamster y cada cuánto tiempo. Vamos a ver la siguiente. Ay, yo no tengo. Pero bueno, habrá que incluir más escondites, juguetes, más, más cosas. Y bueno, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, puedes dejar un me gusta. Recuerda también suscribirte. Aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Chao. 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 Gracias por ver el video.